¡Suscríbete al canal! ...del cementerio. Por encima del muro aparecieron tres vampiros con sus capas negras y sus colmillos afilados, buscando sangre. El niño siguió. Por una reja comenzaron a salir varios zombies con hambre de cerebros. Bueno, hablamos hoy con Humberto, el señor Humberto que regenta también el tema de la restauración junto con su esposa y que hoy cumple hace un año más que ellos han estado apostando por este festival de cine fantástico de Estepona y por supuesto siempre se han pedido el premio Spiri, que bueno, además tú dibujas muy bien, siempre lo digo, porque es verdad que dibujas muy bien, ya tienes el libro del señor Padilla. Un poquito. Bueno, muy contento, estoy muy feliz de conocerlo al autor, de tener la oportunidad de poder aportar mi granito de arena para un evento tan tan importante como es el premio Spiri, haber tenido la gracia de haberlo conocido a Julio Pesci detrás de él, figuras como Alfonso Spiri, de nuevo que ya no está entre nosotros, como Carlos Pacheco que tampoco está entre nosotros y haber tenido la oportunidad de ser sus amigos, para mí es muy, muy importante. Hoy, hoy, es la última edición de esta, es el cierre de la semana de cine fantástico, creo que es la última edición, se va a transformar porque toda la buena energía no se pierde, se transforma, pero creo que ya esta modalidad no se va a realizar, esperemos que se vuelva a realizar porque me encanta. Habías hecho también una jornada gastronómica paralelo al festival, ¿cómo fue? ¿Qué inspiraste? Nos hemos inspirado en el plato de La Dama y el Vagabundo, espagueti con la, ¿te acuerdas? Cuando Golfo le pasa la, muy romántico, es maravilloso, soy un enamorado de Disney. Y bueno, hemos tenido un almuerzo, una cena, perdón, en el mercado de gasto de Estepona, hemos tenido la rueda de prensa acá, tenemos el cierre en el casino, una cena en Picú, maravilloso, completo, completo. A ti que te gusta tanto también el mundo del cómic, te gusta dibujar, recrear cosas, ¿cómo ves, por ejemplo, se está hablando mucho de que el papel va a desaparecer? ¿Qué pasaría si el papel desaparece con el mundo del cómic? Bueno, no sé, porque tengo sentimientos encontrados, porque el papel se hace a partir de árboles. Yo soy muy, me gusta mucho la naturaleza, pero la evolución viene de una manera que viene y hay que aceptarla como viene. Hay que adaptarse a los cambios y yo creo que ese es el secreto del éxito de una especie, ¿no? Adaptarse. ¿A la piedra? ¿A tallar en la piedra, no? No, pero a lo digital, claro. Dentro de todo, aprender a leer un libro en digital sin tener que hacer daño a la naturaleza sería maravilloso. Yo soy clásico, a mí me gustan los libros, yo colecciono. No, no, ahora lo voy a, Agustín lo voy a hacer primero. No, pero como venga la evolución, hay que adaptarse. Así que se nos va el verano. Los niños de hoy en día no tienen papel. Bueno, ¿cómo va a arrancar la temporada ya de octubre, noviembre y ya se va el verano? Bueno, preparándonos ya fuimos a comprar, Noelia no está acá porque se fue a IFEMA a comprar todo lo que es decoración de Halloween, de todo lo que es Año Nuevo, todo lo que es Navidad y todo eso. Así que estamos muy contentos, muy ilusionados por esta etapa que viene, que no es de tanto trabajo, pero que conlleva una buena parte emocional también, ¿no? Pues son las Navidades, son el inicio de un nuevo año, ya queda aquí a la vuelta de la esquina. Hemos pasado una temporada maravillosa y esperemos que la del año que viene sea mejor. Gracias por atendernos siempre con el sagrado y simpatía que te caracteriza. Gracias a vos siempre, no voy a cansar de sentirme. Me hubiese encantado también saludar a tu encantadora esposa Noelia que le mandamos un beso. Porque está viniendo ya en coche desde Málaga, así que... Gracias a ti, mi amor. Gracias, Pepe. Bueno, señora persona que ha disfrutado de este festival y de los anteriores, es aquí un artista estupendo que este año ya también nos hablaba de la... que habéis hecho un cuerpo a cuerpo también con Julio Pense, ¿no? Sí, una experiencia preciosa porque es el segundo corto ya que hacemos juntos con Manolo Vera, pero en este corto pues ya hemos sido pareja artística, Julio Pense y yo. Una experiencia maravillosa, una experiencia cinematográfica muy, muy bonita y creo que el resultado está teniendo muy, muy buena acogida y ese para nosotros es el auténtico premio, ¿no? Bueno, ¿qué depara los años venideros al Festival de Cine? Pues hombre, bueno, yo lo que creo que ocurre aquí es que no se termina... es decir, se puede, digamos, finalizar una etapa y pasar a otra, ¿no? Las cosas no se acaban, se transforman en otras cosas y seguro que seguimos haciendo proyectos relacionados con el cómic, con la cultura, con la literatura, con el cine, con la música... Seguro que seguimos ahí haciendo cosas. De hecho ya tenemos muchas cosas pergeñadas para seguir haciendo. Esto no puede acabarse nunca. Sí, 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 además es que concretamente este ambiente que ha creado este festival, encabezado por Julio, es un festival mágico, son reuniones mágicas todo el rato. Es como estar jugando, sinceramente, ¿no? ¿Conocés al artista ya, aquí, maravilloso malagueño? No, no lo conocía, pero ahora lo voy a conocer porque espero que me firme el libro. Fíjate, fíjate qué maravilla, lo he ojeado. Sí, 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 lo he ojeado un rato y esto, fíjate que esto es una auténtica maravilla. O sea, esto, el cómic, fíjate qué presentación que... Ha dejado muchísimo el artista... Sí, 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 se ha documentado de maravilla y además se ha documentado históricamente, muy bien documentado, ¿no? Por lo que he escuchado aquí y por lo que le he oído en la entrevista. Esto es muy importante, esto hay que darle mucha visibilidad, esto es muy importante. Totalmente, a los artistas. Sí, sí. ¿Esperamos que no desaparezca el papel? No, 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 yo hago todo lo posible porque no desaparezca. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. Hasta luego. Hablamos con el señor Raúl Cordero, que es el editor de este bonito libro ya que están aquí firmando, el artista, y que me gustaría que me dijera un poquito cómo ha sido. Buenas, ¿qué hay? Pues nada, es una historia que aparece en el año 2023, que es cuando decidimos hacer la historia y bueno, contactamos con Agustín porque Agustín es un autor reputado, ha trabajado para Marvel, DC, que son las principales editoriales americanas, así que fue todo un lujo que aceptara. Y bueno, del libro, decir, pues es un libro de aventura, un libro de fantasía, que trata un poco de ese folclore que hay en España, que es un poco más desconocido y trata precisamente de eso, de la interacción de esos monstruos en la sociedad y cómo hay un grupo de cazadores que quiere interceptarlos. Está súper bien documentado, ¿no? Sí, a pesar de ser un libro de fantasía, como tú bien dices, sí está bien documentado porque tiene una base histórica, la verdad que nuestra historia es muy rica, es muy potente y por qué no la vamos a aprovechar, aunque sea en un libro de fantasía, ¿no? Yo creo que tiene esos tintes que además puede que salte la curiosidad en el lector e intente pues estudiar algo más sobre nuestro Felipe II, el duque de Alba, ¿no? Son figuras muy potentes y creo que sacarla en un libro de fantasía siempre es positivo. ¿Qué tipo que te han marcado? Bueno, yo vamos a intentar terminar la trilogía, son tres libros, vamos por el número dos, ha despertado bastante expectación entre el público lector de cómics y un poco en el no lector de cómics. Todos pensamos que el cómics es para gente más joven y realmente hoy en día hay cómics para todo el mundo, entre ellos pues monstruos ibéricos que puede ser para un rango de edad que va de entre los 14 a los 99 años. O sea que yo animo mucho al público que lea cómics, no solo los nuestros sino en general. ¿No? ¿Hay una invitación de que sí? Bueno, sí, la verdad es que hay bastante, por ejemplo, Me viene a la cabeza Rugas de Paco Roca, un cómic muy adulto que trata el tema del Alzheimer, que ya ha sido muy muy premiado, incluso hay una película de animación, Black Sad de Juanjo Guarnido y Díaz Canales, que es un cómic reconocido a nivel mundial, que va de cine negro, por decirlo de alguna manera, de los Humphrey Bogart, son dos cómics muy buenos que yo recomiendo que se lean, porque uno a fama a nivel mundial y otro a nivel nacional, son muy reconocidos. Muchas gracias y también nos anotamos a recomendaciones, me encanta el cómic, gracias. Muchas gracias a vosotros. Bueno, tenemos el honor de entrevistar al señor Padilla, un gran artista y ya muy reconocido, y además de Málaga. Bueno, buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Cómo has ido a documentarte para este libro? Bueno, te has hecho muchísimos trabajos, has viajado muchísimo y tienes un montón de reconocimientos. Pues mira, la verdad es que me facilitó bastante la documentación el guionista y el editor, Raúl, porque me mandó todos los mitos, las leyendas, los personajes, y bueno, la verdad es que me lo puso fácil, porque yo no sabía que había tanta mitología española y la verdad es que me ha gustado mucho el tema. Sí, sí, todo, y si tiene su trasfondo histórico, o sea, hace un enlace entre la historia y la ficción, la verdad es que está bastante bien, sí. ¿Estás ya en otro proyecto? Sí, estoy en un proyecto mío personal que se llama Génesis, en el que trato un poco la primera época de la creación, el Génesis con un poquito de ciencia ficción y estoy en pleno proceso de ebullición, vamos, está a punto de terminarse y esperemos que salga para Navidad, la verdad que es mucha ilusión. ¿El dibujante de cómic ha sido el que te inició a seguir haciendo estos trabajos? Pues mira, a mí fue Carlos Pacheco, Carlos Pacheco, porque yo había dibujado mucho, había visto cómic, pero hasta que no vi su trabajo realmente no dije, bueno, lo voy a intentar y fue con la línea que empecé, la verdad. ¿Qué pasaría si desapareciera el papel? ¿Qué? ¿Qué pasaría si desapareciera el papel? Se pierde magia, se pierde magia, porque yo trabajo en digital y en papel, pero es verdad que la magia del papel es diferente. Es verdad también que por ecología y por todo, dibujar en digital favorece que se cuide un poco más el ambiente, pero que desapareciera esto no me gustaría. Te damos mucho ánimo para que sigas muchos años y que sigas trabajando tan bonito como los tales a ser. Felicidades, no lo puedes. Muchas gracias, gracias, muchas gracias. Y el niño siguió caminando hasta que de repente tuvo que cruzar la calle. Pero antes de cruzar, miró para los dos lados, porque la calle es muy peligrosa. ¡Vamos! ¡Ja! ¡Gracias!